¡Listos! Arrancan con la velocidad de cable, mueven flash, TV Cable, Blue News toma la delantera y ha sacado medio cuerpo de ventaja, Pekerman, tercero Aniceto, luego está Isla de Lobos y por dentro Manzur, Manzur, Blue News adelante, medio cuerpo de ventaja, Pekerman en tercer lugar está Aniceto, a dos y medio, a tres, corre, Isla de Lobos, último Manzur, Manzur corre a cinco, faltan 900 para la meta, Blue News adelante, dos cuerpos de ventaja, segundo Pekerman, tercero Aniceto, luego está Isla de Lobos, Manzur, Manzur a cinco, faltan todavía 700 para la meta, Blue News adelante, cuerpo y medio de ventaja Pekerman, tercero Aniceto por dentro a dos, a dos y medio Isla de Lobos y por fuera Manzur, Manzur, faltan 550, Blue New, adelante Manzur, Manzur, asoma en el segundo lugar por fuera, tercero Pekerman, cuarta Isla de Lobos, último Aniceto, van a girar la última curva, Blue, New, adelante Manzur, Manzur, Manzur en el segundo lugar, tercero está Pekerman, Manzur, Manzur domina, segunda Blue News por fuera Pekerman, Manzur, Manzur adelante, segundo Pekerman a uno, tercero está Blue News, Manzur, Manzur adelante, segundo Pekerman, tercero está Blue News, Manzur, Manzur adelante, segundo Peckerman por fuera Mansur, Mansur Peckerman, Isla de Loro Blue News, Aniceto y así llegaron